Guataqueo 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 Hey! Se activó el sistema Esto no es problema Se formó el teteo Así no sea quincena No tenemos pena Que vaina está buena Porque desde ahora Se prende con Candela Esto se puso Candela Oh 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 Candela Esto se puso Candela Oh 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 Hoy me siento contento Listo pasando un guio Porque si tienes plata nadie se fija Si tu eres feo Y después de cuatro tragos Nos ponemos sin condición Pero que cuando estamos en juego Es cuando comienza la acción Candela Esto se puso Candela Oh 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 Candela Esto se puso Candela Oh 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 L A T I N U L A T I N U L A T I N U Somos latinos, somos latinos L A T I N U L A T I N U Somos latinos, somos latinos O M A T I N U Este es pura lírica, rítmica, sin mímica Pero tengo algo cuando soy autométrica Las chicas me buscan porque tengo química Le doy bien duro y la dejo para playka Histérica, exótica, patética Una vaina psíquica que no tiene réplica Un rapeo inédito pero con estética Vengo destrapando de una manera épica Candela Esto se puso Candela Oh 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 Candela Esto se puso Candela Oh 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 Hay 6 millones de formas de grabar en Evolution Studio Con DJ P Saludos para mi gente 23 de Nero a toda Venezuela Puerto Rico, Colombia entera Somos New Mana Production Habla, Grillo, DJ Quipo, Beto Esmil, Mimo Koti, Namule, Asgardia Chaya